Ante la Defensoría Regional del Pueblo, han sido denunciados los diferentes hechos registrados en los últimos días en el municipio de Acarí, en donde la población civil ha quedado en medio del conflicto. Hemos conocido por parte de la comunidad y de las autoridades del municipio sobre dos situaciones, una en un sector aledaño al casco urbano del municipio y otra en el corregimiento de Mesitas. Estas situaciones ocurren con infracción al derecho internacional humanitario, con interposición de la población civil y aquí el llamado es a que el reiterativo que hemos dicho siempre es que el conflicto, la guerra tiene unas reglas que deben respetarse y una de esas es distinguir a la población civil de los combatientes. Frente a esta situación, se hace un llamado a los grupos armados ilegales y a la fuerza pública. El llamado es aquí, o la exigencia es aquí a los grupos armados, a la fuerza pública, que debe haber distinción, que debe haber principio de precaución, que debe garantizarse la plena garantía de derechos de la población civil. Por lo tanto, se espera que no se sigan registrando hechos en donde son violados los derechos de la población de esta importante región del Catatumbo.